9 con 38, el rey de las cantinas, del bolero cantinero, Iván Cruz, tiene una legión de seguidores que admiraron justamente este género, ¿no? Que provoca, pues, se llama la sed, quita las gargantas, vagabundo, tremenda canción. Y ya está cantando para nosotros en vivo, vamos a escuchar al... Ay, 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 Karen Herrera está con él. Lo más bonito es que canta, sí, hermoso, porque ya también lo va a escuchar. Karen, nos trae todo. Gracias a... Don Iván Cruz ya puede cantar y encantar, porque ya escucha bien, 20 años padeciendo con la sordera, que no detectaba, que no sabía que tenía, pero gracias a la colaboración del doctor Verastegui, este problema ya está siendo superado. Doctor, ¿qué me decía usted? Que ese es un problema muy común en los músicos. Sí, fíjate, el 90% de los músicos a nivel mundial, y más aún acá en nuestro país, sufren de sordera, porque durante toda su etapa de artistas han estado expuestos a los ruidos, a los conciertos, y no se han cuidado en su momento. Entonces, esa es la consecuencia, sumado a la edad, sumado también a las enfermedades. Eso quiero que me lo corrobore, don Iván. Iván. ¿Cómo eran esas tardes, esas noches de concierto, de presentación, donde usted pedía que le suban, que le suban, que le suban? Causaba problemas en el escenario a los músicos, porque los músicos no eran... Algunos hay sorditos, pero el principal sordo es el cantante. ¿Por qué? Porque el cantante capta los sonidos de todos los instrumentos, y eso es lo que lo vuelve sordo. Entonces, años y años y años, y poco a poco, poco a poco, hasta que hubo un momento que yo ya no podía escuchar a mi orquesta, y tenía que hacer subir por medio del que maneja el sonidista, que suba, y señalaba el micro, que suba, señalaba la tumba, que suba, y ya el sonidista ya me miraba con bronco, me miraba ya, porque le estaba haciendo... A ellos les causaba un problema. Le estaba causando problemas. Y los demás músicos también, se miraban entre ellos. Entonces, ¿yo qué hacía? Me acercaba al parlante del monitor, y ahí... Trataba de escuchar. Don Iván, ¿en casa también ha tenido problemas por no poder escuchar bien? ¿Qué pasaba en casa con la esposa? Yo quería cantar, pues, y quería escucharme. Entonces, me acercaba yo al monitor. El monitor es un parlante que está delante, y ahí me ponía, y me ponía a cantar. Don Iván, en su casa, usted también subía mucho el volumen, su esposa se molestaba. Tengo cualquier cantidad de peleas he tenido, pero ahora, gracias a Audifons, centro audiológico, ya no voy a pelear con mi esposa. Doctor, me decía usted de que una persona con sordera, de alguna manera, se excluye de su vida social, familiar. No solamente es la pérdida de la audición, sino es aislarse. Sabemos de que el sentido de la audición es lo más importante del ser humano. Tenemos que comunicarnos, convivir con la gente, transmitir lo que sentimos, socializar. Entonces, la persona con problemas auditivos se aísla. No está peleando con la familia, con la esposa, es incomprendido, sube el volumen. Sube el volumen todo el tiempo y perturba al resto de la familia. Y es una discusión permanente. Entonces, no debemos llegar a este tema. Entonces, una de las políticas que nosotros queremos es decirle a la gente, no esperemos a terminar con problemas auditivos severos para poder poner una solución. Don Iván, usted está haciendo shows en casa, y ahora que tiene su audífono, la gente entra a una cuarentena y va a estar aburrida. Invítelos a que vean su show. Yo, a ver, le voy a dar una primicia. Resulta que a raíz de la sordera, mi esposa verme, ahora tiene su propio dormitorio, y yo tengo mi propio dormitorio. Y me da bronca no poder dormir con mi esposa, porque si yo prendo, subo, y a ella le molesta. No, pues, pero ya tiene su audífono, ahora regresa al cuarto. Ahora tengo mi audífono y mi agradecimiento a Don Lucho Berasti, al doctor jefe del centro audiológico Audifon. Don Iván ha ensayado bien el nombre, él está muy agradecido y no es para menos. Es un músico, y músico que no escucha, no puede cantar. Usted va a ser sus Karen, Karen, ya me cambió el nombre. ¿Cómo que qué? ¿Qué tiene cariño para usted? A Karina. Ya. Karinita, no quiero ser egoísta, pero... Compañero, compañera, artista, como yo, te darás cuenta que el 90% de todos los cantantes a nivel mundial tienen problemas. Para que sí, porque son sordos, de repente estás pasando por eso, acércate, hermano, lo más pronto posible. Ahí está la dirección. Ahí está el nombre y la dirección. Y tiene razón, imagínate, con toda la bulla, los parlantes, no puedes, terminas pues sin poder escuchar, así que qué bueno, qué buena noticia para Iván. Ídolo del pueblo, esos artistas del pueblo que no ha ganado un Grammy, que no, pero es un ídolo del pueblo, don Iván Cruz. Y con esta nota nosotros abrimos rápidamente también Locomundo, le echamos una mirada, ¿no? Vamos.